¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos al canal de Barbellicia y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, a un nuevo, sí, capítulo del Nuzlocke de Pokémon Ultra Luna. Y bueno, pues aquí estamos después de haber superado la prueba del Capitán Liam que me costó la baja de mi primer Pokémon, primer Pokémon del Nuzlocke que es debilitado y sigo pendiente de conseguir un Pokémon en esta ruta. ¡Nada! Que me quedo con las ganas y no me va a salir el Krabler. Bueno, pues ahora sí que lo vamos a dejar ahí y el primer Pokémon que me aparezca por la hierba es el Pokémon que me llevaré. También me decían en varios comentarios que el Pokémon que me salió aquí en la zona de la prueba después de haberla superado, que fue un Zubat, que no es válido porque ya tenía un Zubat y que los repetidos no cuentan. No sé, esto lo voy a someter a votación popular. Yo, por si acaso, pues miraré... No, aquí voy a ir al otro. Es que claro, aquí ya me salen Zubat o me salen Ratatás o me salen Yugos o cosas así. No me va a salir nada mucho más interesante, creo yo. A ver... Bueno, un Diglet. Vale, un Diglet. Sí, puede ser interesante. Puede ser, puede ser. Nivel 9... Si le hago... Un arañazo así suavecito... A ver... Suavecito, ¿eh? Vale. Rehizo rebeldes. Impresionar. Sí, bueno, bien, bien. Vamos a usar otra vez arañazo. Garra metal. Aguantamos bien. Arañazo. Vale, y ahí la vamos a dejar. Rehizo rebeldes. Vale, vale, vale. Vamos a utilizar... No, 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 no. No. Vamos a utilizar una Pokeball. Ya tengo Super Balls, así que voy a utilizar una Super Ball. Aunque con Pokeballs normales... Nivel 9... Tendría que meterse sin problema. Tendría que meterse sin problemas. Pero bueno, vamos a curarnos de espanto. Ahí está. Tenemos un Diglet. Diglet. Chituchi. Y... ¿Dónde está? Ahí está. No. Aquí. Vale, estoy buscando la lista. La lista de nombres. Vamos a ver. Diglet. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Diglet. Tierra. Cero. Sí. Y... Este Diglet es hembra. Pues... A ver... Vale. Kaede. Que nos le pedía Franco Z. Vamos a ver. Kaede. Vamos ahí. Sí. Chaska. ¿Listo? Tú. Sí. 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 Pues... Kaede. Que como he dicho. Nos lo había pedido... Franco Z. Y yo no sé qué me pasa. Pero... Tiendo a llamar aquí a los Pokémon tipo chica. A los Pokémon hembra. Nuevo Pokémon que tenemos para la colección. Y... Lo dicho. Aún está pendiente el de la ruta 2. Así que... Vamos a echar un vistazo. El primero que me salga. Porque... No había querido entrar en la hierba alta. Para intentar conseguir un Crumbler. Pero no había forma. Un Cutiflar. No sé. Eh... Qué tipo es. Mira. También chica. Es... Es tipo hada. Hada volador. No lo tengo muy claro. Sí. Así estoy yo. Eh. No. Bicho. Tiene que ser tipo bicho. Tipo bicho. Porque ascuas. O sea. Porque el fuego es súper eficaz. Bueno. Ahora lo miraremos. Usamos un arañazo. Así. ¿Será bicho hada? ¿Hada bicho? Tendría que aguantar otro arañazo. Si no. No es un crítico. Bien. 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 Hasta aquí. Ok. Y... No. Ya está con el WhatsApp. Vale. No tiene amigos. Eso mola. Eso mola. Usamos una Super Ball. Que una Poké Ball normal tendría que ser más que suficiente con nivel 9. Pero no vaya a ser que nos trolee. Y me refiero usar una Super Ball. Vale. Perfecto. Cutifly. Y era chica también. Blacky subió al nivel 16. Oh. Pues... Eh... Doble patada. A ver. Doble patada. Este tipo lucha. Golpea dos veces. Bueno. No es muy fuerte. Pero... Me puede venir bien. Me puede venir bastante bien. A ver. Ataque. Es que no tengo ninguno de tipo fantasma. Pero tampoco tengo ninguno de tipo lucha. Y este al igual me podría venir... Bien. No, 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 no. Ya. Eh... Lo voy a cambiar para este tipo normal. Venga. Puff. Blacky aprendió doble patada. Venga. Ahí está. Pumutitos de experiencia. Y... Cutifly. Y... Qué mono. Vamos a ponerle nombre. Eh... Siguiente. Sí. Quiero ponerle nombre. Es chica. A ver. Este no. Este es de chico. Este es de chico. Julie Blond... Blond... Vale. Julie es de chico. Blondie. Vale. Javier Manuel. Blondie. Además, creo que le queda bien. Blondie. Así. Así. Ahí está. Pues el nombre de Blondie nos lo pedía Javier Manuel. Y lo dicho. ¿Cómo tiro yo para los Pokémon femeninos? Impresionante. Muy bien. Pues vamos a curar a los Pokémon del equipo. Mira, lo tonto, lo tonto. Creo que he recuperado un poco. Sí. Lo he dicho porque creo que Cutifly es... Creo que es de tipo bicho. No sé. Ahora lo miro. ¿Hada bicho o bicho? No sé. Es tan fácil como hacer esto. Que no me he fijado antes. Blondie. Datos. Y nos dice bichoada. Sí. Efectivamente. Vale. No está mal. No está mal. Estoicismo. Absorber. Pero esto es de planta. ¿Qué me haces tú con movimientos de tipo planta, Blondie? ¿Sí? ¿Cero escudo? Ok. Sí. Vamos allá. Ya está, ya está. Esta vez que estaba echando ya un vistacito por aquí. A ver qué tal. Y este le hemos dicho que era tierra cero. Vale. Uy, pues contra los Pokémon de tipo fuego. Mal, mal. Vamos a dar aquí un individuo a la ruta de Nex. Y vamos a cruzar a la ruta 3. Esto significa... Te he esquivado. Esto significa que puedo mirar de capturar un nuevo Pokémon. Es que ahora no quiero combatir. ¡Yay! Pues sin menudo esto me ha ido a meter. No, en serio. Es que ahora no quiero combatir. A ver, vamos a ir despacito, despacito. Despacito, despacito. Y ahora le he tranquilamente fuera de cámara. ¡Y ya! ¡Tómate, he esquivado! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué cinta te he metido! Jardines de Mele Mele. Que sería una zona nueva. Recordad que no hablo de rutas, sino de zonas. Cambio de... Ya lo diré. Cambio... Cuando hay transición. ¿Vale? Es un cambio de zona. Ella no se ha enterado, así que muy lejos no puede haber ido. Vale, sí, sí, sí. Te he oído, te he oído. Muy bien, pues vámonos por acá. Jardines de Mele Mele. Mira, aquí sí que nos podía salir también un cutiflay. De estos. Cutiflí. ¿Cómo se llame? Cutiflay. Nebulilla, por favor. No hagas tonterías. Está Nebulilla aquí haciéndole las ollas. ¡Ay! ¡Ah, Licea! Nebulilla se salió de la bolsa. ¿Para variar? Míralo, ahí está. ¡Wii! ¡Wii! A ver, él es feliz. Déjale, Lilea. Déjale, no vas a poder dominarlo. Él va a sus anchas. Es un espíritu libre. En este caso es un Pokémon libre. Ya pasamos un muy maldrago cuando se tiró del puente. Y ahora Balmy hace esto. Como les ha dado el paso a Pokémon salvajes, no va a poder hacer nada. No sabe ningún movimiento para combatir. Es inútil. Es como el detective de Pikachu. Que no puede utilizar movimientos. Pues este es exactamente igual. Es un poco inútil. ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Nada mejor para entrenar a top de tu equipo que un buen Coupon EXP. O tenemos más puntos de experiencia para ganar combates. Vale, pues esto es lo que yo estaba esperando. Me lo voy a guardar para combatir con los entrenadores que hay por la zona. Y con los que me quedaba también de la ruta 2. Para subir bien bien de experiencia. Pero de momento vamos a usar un repelente. Repelente. Aquí. Usar. Para poder ir a por Nebulilla sin que nos molesten demasiado los Pokémon. Vamos allá. Nebulilla. ¿Dónde estás? Aquí estás. En ese huequito de ahí. Mira que estoy. Cuerda oída. Ay, míralo. Era pequeñín. Cos. ¿Qué pasa? No está resultando fácil de atrapar, que se diga. Ahora, no me esperaba yo a estos. Voy a tener que combatir con ellos. ¿Por qué no pones a prueba a esta joven? Así podemos comprobar la eficacia del modelo de Pokémon que hemos desarrollado. Basándonos en las que hemos visto en la Lola. Debería funcionar. Al fin y al cabo ya hemos conseguido atrapar algún Pokémon. Bueno, yo creo que... Espera, ¿me van a sacar el Pliplío este? ¿Al Poypoll? Creo que no, que la primera vez no me sacaban un Poypoll. Fru-fru. Vale. No se acaba el Fru-fru. Pues vamos a cerrar contra él mi nuevo movimiento de tipo Lucha con Blackie. Nivel 13, nivel 16. Vale. Vamos a probar doble patada. Usa ataque arena. Mira lo que tramposo. ¡Tramposo! Ah, ya estamos. ¿Cómo odio eso? Golpe cabeza. Me está poniendo chunguí, ¿eh? Bolsa. Poción. No me quiero arriesgar. Vale. Pero claro, si ahora me ataca, me vuelve a hacer una cosa de esas, otra vez golpe cabeza. Bolsa. Poción. A ver si hace, otra vez, un ataque de estas chorras. Gruñido. Bien. Gruñido. Bueno, no disminuye el ataque, pero... Vamos a ver, doble patada. Ay, qué trampas. Ahora sí, ¿no? Ahora vuelves a utilizar esto. Pedazo de cacho de tramposo. Buah. Vaya chufa. Super eficaz y es una chufa. Pues sabes que te digo que voy a usar colmillo ignio. Ojitos tiernos. Míralo, pero es que es un pedazo de tramposo. El fru fru. Fru fru tramposo. No estamos abriendo prácticamente nada, ¿eh? Ataque arena. Mira, y sigue ahí. Bajando la precisión. Venga, Blackie. Ahí estamos. Colmillo ignio. Vamos allá. Gruñido. Buah. Me vuelve a bajar el ataque. Colmillo ignio. Mal vamos, ¿eh? Si cambiamos otro Pokémon. Vamos a cambiar... Vamos a cambiar sus... Creo que cuando cambias a un Pokémon, los stats del Pokémon que estaba... O sea, si me han bajado el ataque, tal, tal, tal. Creo que si cambias de Pokémon, los stats vuelven a su... De esto normal. Creo, ¿eh? Vamos a... Volver a sacar a Blackie. ¡Tú puedes, Blackie! Ojitos tiernos. Es un tramposo. Si es que... Es que lo tiene... Lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo. Yo me la sigo utilizando con mi niño. No, no. Míralo. Míralo. Es que sigue, ¿eh? Sigue ahí. Ahí que sigue el tío. Vamos a insistir. Golpecabezas. Colmillo Igneo. Madre mía. Vamos a utilizar... Es que... Es un Fru-Fru, por el amor de Dios. Fru-Fru troll y tramposo. Es un Fru-Fru... Vale, al igual no se llama así. Pero es un Fru-Fru troll y tramposo. Ahí bajando precisión. Bajando ataque. Míralo, míralo. Ataque arena. Pedazo de cacho de troll. Ahí está. Mira mi Blackie. Mi Blackie dándolo todo, por favor. Mira mi Blackie dándolo todo. Hostia, es ataque arena. Pedazo de troll. Pero ahí está, ahí está. A mi Blackie le da igual. A mi Blackie le da absolutamente igual. Sí señor, mi catete. Venga, vamos a darte unos mimitos porque te los merece. Y aquí tengo el lápiz. Ay, perfecto. Es que te lo mereces, ¿eh? Te lo mereces. El chan quiere aprender pantalla de luz. A ver. Pantalla de luz. Es psíquico. Nada. Cancelar mi mimitos antiguas. Venga. Marupama sube de nivel. Mordisco. Cae de sube de nivel 10. Buffetón lodo. Buffetón lodo. Aquí tenemos un impresionante. Aquí. Vamos. Buffetón. Blondie se va a nivel 11. Y Midia ha perdido. Pero su frufru es súper mega tramposo. A ver. ¿Esto irá con esto? No. Pues con esto. Sí. Ay, madre mía. ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Epa. Falta ahí una amiguita. Y una amiguita. Ay. Ya está guapo y limpito. No, ¿ahora qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, ya está. Que tenía una motita de polvo por ahí. Ya está guapo y limpito tú, mi chiquitín. Ay. Mi gatito bonito. Que te convertirás en una cosa súper fea. Pero mira qué bonito eres ahora. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Toma, gatete. Míralo, míralo. Mía, mía, mía. Muy bien. Vamos a volver. No, no, no. Digo que vamos a volver. Vamos a salir. No, que salgamos. Hombre, ya. No era consciente que un combate Pokémon pudiera resultar así de emocionante. En cualquier caso, si existen otros entrenadores tan capaces como tú, creo que no tenemos de qué preocuparnos. Si es así, supongo que podemos olvidarnos de la otra chica. Cuando este pequeño percibe la más ligera amenaza, usa sus poderes y se teletransporta. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que el último umbral por el que escapa sirve de entrada a criaturas peligrosas. Así que hay que estar preparados. Señor, sí, señor. Y así es como rescatamos a Nebulilla. Venga, Cosmo. Vámonos. Que Liria te espera. Para variar. Ay, mira qué más es parecer. Gracias, Elisea. Vaya, curada a tus Pokémon. Se lo merecen después de todo. Muy bien. ¿Sabes lo que he leído en el libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio cuya forma cambia según el néctar que eliva de una flor u otra. Al parecer, no es una evolución, sino algo llamado cambio de forma. Vale. Por favor, Nebulilla, métete otra vez en la bolsa. Que haya poca gente alrededor nos excusa para portarte de forma irresponsable. Venga, vamos ya. Que el profesor Cucuy se va a preocupar y nos acabará regañando. Me voy a echarle a la chao, ¿eh? Hola, Elisea. Anda, Lilia, también está. ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves, acabo de superar la prueba. Quiero que se me eche más fuerte. Sé que te pide, pero luchemos otra vez. ¡No! ¡No quiero luchar ahora contra ti! ¡Pedazo de cacho de troll! De verdad, ¿eh? Bueno, Rowlet. Vale. En Rowlet no tendría que darnos problema. Si utilizamos colmillo e ignio. Hacemos así. ¡Y ahí! ¡Qué rabia! Me queda un... He comido una valla. Bueno, es que los movimientos son graciositos. Colmillo e ignio. Muy bien. ¡Ya está! Este, fuera. Sin problema. Black y subenivel. Perfecto. Oh, creo que va a evolucionar ya. Entonces ganamos junto a experiencia. Manupon va a subenivel también. Caer es subenivel. Perfecto. Noibat. Sí. A ver, Noibat es... Dragón fijo. Creo que es dragón volador. Creo que es dragón volador. Así que Edo-chan... Debería venir bien. También nos vendría bien un ataque de tipo dragón. Un ataque de tipo hielo. Pero yo me voy a centrar en el volador para hacer un ataque de tipo eléctrico. No, a ver un segundo. No, a ver un segundo. Hacemos así. Impacto no es este... Impacto no. Vamos allá. Muy bien. Muy bien, Edo-chan. Sí, señor. Ahí está mi Pokémon bonito. Llevamos poquito tiempo juntos, pero ya está. Ahí haciendo freeze-freeze. Esquivando ataques. Bien, bien, bien. Edo-chan también ha sido de nivel. Todos ganamos puntos de experiencia. Y nos sacó un Pikachu. Hoy fíjate qué bien nos va a venir este Pokémon. Sí, creo que Bofotón Lodo hace daño, ¿no? Qué bien nos va a venir este Pokémon. Pikachu. ¿Por qué estás de tipo normal? O sea, me refiero a que Pikachu es un Pikachu normal, tipo eléctrico. No es como el Pikachu de Lola que se convierte en psíquico. Esto es Pikachu-Pikachu. Sí, súper eficaz. Tú lo hacemos muy poquito, ¿eh? Claro que también el ataque que tiene. Encima soy nivel 11. Ataque rápido. Toma ya. Freeze-freeze. Ahí esquivando. Sí, señor. Sí, señor. La posición de Pikachu ha disminuido. Bueno, también estamos ahí incentivando... Esa... Ese freeze-freeze, ¿eh? Oye, pues Diglett no es nada mal Pokémon. Y yo lo tenía aquí un poquito desprestigiado, ¿eh? Creo que puede ser un gran aliado. Lo que pasa es que el Diglett da Lola... Con ese pelucón que le han puesto... Yo, de verdad. Que cuando vi las primeras imágenes pensaba que era... Que era mentira. Que era alguien que había hecho Photoshop. Pero... No, no. Realmente... Realmente tiene... Unas pelucas ahí de rizos dorados. Me acabo fotón lodo. Y... Ahí lo tenemos. Pues no me ha hecho ningún ataque de tipo eléctrico. ¡Qué chasco! Mira, caído sobre el nivel. Todos ganamos puntito de experiencia. ¡Oh, pobre Tilo! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has perdido? ¡Uh! Mira, con esto estaba más tranquila. Y sí, efectivamente. Como yo bien había predicho... ¡Gatete no se evoluciona! Bueno, Gatete. Perdón. Es la costumbre. Blackie. Si lo se llamó Gatete segundo. Y ahí lo tenemos. Torra Cat. Hasta aquí la evolución. Bien. Pero la última, la verdad es que la... Fastidia muchísimo. 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 Qué pena con lo bien que iba. Iba muy bien. Torra Cat. Vale. Genial, ambos hemos logrado vencer al Pokémon Dominante. Nos estamos haciendo la mar de fuertes. Y si continuamos así, fijo que derrotaré a Miyayo. Sabía que eras una tía legal, Anisea. Te doy las gracias por haber encontrado a Lilia. Y tú, Tilo. Has superado la prueba, ¿no? Enhorabuena. Has usado movimientos chulos. Jeje. La idea ha sido todo gracias a Rowlet. Hola. Sobre que Aura Caudan también está muy contento. ¿Por qué dice Profesor Kukui? Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas, hay que enfrentarse y vencer al cajón de cada isla. Exacto. Un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de Gran Prueba. Lo que más emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir. Bueno, profesor. Pero es que yo... Venga, no se hable más. Dígete a puro, Lili. Y aprovecha el viento afín y baja por la ruta 3. Todavía no he cogido ningún Pokémon de la ruta 3. Bueno, chicos. Pues... Ay, que el cupón... Esto de experiencia era para ahora. Ay, piensa que era un cupón de lo que utilicé cuando quisiera. ¿Has engañado, Rotom? ¿Has engañado? Bueno, al menos me ha servido para subir la experiencia con el combate de Tilo. Y con el combate del Fufru Wester. Pues eso, chicos. Que lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio. Seguiremos avanzando por la ruta 3. Y no sé cuándo nos enfrentaremos a la prueba del Cajuna. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós!